suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas salvos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona xavi ha dado hoy descanso a toda la plantilla desde el pasado 29 de diciembre pues la plantilla no ha tenido ningún descanso y xavi ha decidido hoy darle descanso a todos los jugadores que están bastante mermados yo creo que esta vez la plantilla sí que merece un descanso los jugadores están cansados las lesiones no paran por cierto otra lesión otra posible lesión muscular en este caso de mark you está pendiente de pruebas que se van a hacer hoy pero todo indica que el delantero canterano pues va a tener una lesión muscular otra más que añadir a todas las que hemos tenido esta temporada yo la verdad es que estoy harto y lo he dicho muchas veces estoy harto del preparador físico del barça de iván torres yo creo que el barça lo digo seriamente si queremos llegar lejos en champions el barça tiene que echar a iván torres es que no puede seguir ni un día más en el barça está haciendo un trabajo nefasto y pese a que xavi lo defiende porque es su amigo pues los resultados están a la vista no paramos de tener lesiones musculares y eso obviamente no es mala suerte eso es por causa de una mala preparación física que iván torres como sabemos la experiencia que tiene por desgracia es muy limitada ha sido preparado físico del topo de los avila y del asad con xavi y yo creo que su trabajo deja mucho que desear el club tiene que tomar decisiones pero ya referente al preparador físico ahí lo dejo seguimos con la actualidad de nuestro barcelona director deportivo de co ha dado ayer una entrevista a un famoso medio nacional una entrevista que está dando mucho que hablar hoy de co ha hablado de varios temas muy importantes del barcelona vito roque la min llamar también el tema del bar y el arbitraje los atracos y sobre todo la salida o la sorprendente dimisión de xavi muy importante vamos a escucharlo todavía no acabado que no es no podemos hablar de la etapa de xavi como el fin para mí aún tiene tiene más capítulos por delante me sorprendió porque al final yo veía no el mister seguiendo esta temporada y haciendo el plan para la próxima cuando además tiene contrato y yo creo que ha sido el propio xavi que desde principio puso un poco unas líneas de diciendo yo quiero un año más y no quiero tener muchos más años de contrato que el club porque si no gano creo que no no creo creo que no no seguiré yo mi sensación desde siempre es que la liga que se ganó el año pasado no se valoró demasiado lo que tenía que valorar pero creo que a nivel de prensa a nivel general la importancia de la liga parece que se nos dejó llevar un poco con lo que venía de desde fuera parece que la liga no ha sido tan importante yo creo que ha sido una liga espectacular a nivel de club si me preguntas hoy yo creo que la liga no está acabada también la victoria de ayer nos volvió otra vez a dar algo de esperanza yo creo que para mí lo importante es que competimos de verdad como hemos competido en muchos momentos de esta temporada yo creo que la expectativa de la gente este año era dar un salto en la champions pero creo que lo hemos dado entonces al final si tú llegas a unos cuartos a partir de ahí algo todo puede pasar si tenemos la suerte de tener el equipo código la mayoría o la gran parte del equipo disponible para los momentos importantes yo creo que tenemos posibilidades de llegar lejos yo creo que el entrenador que venga tiene que tener este hambre de 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 hacer cosas importantes no para entrenar el barça en el momento que estamos del club y es un momento que tiene que ser un líder y que tiene que tener bastante ambición pero también saben exactamente dónde estás entrando y qué proyecto estás entrando y cómo lo puedes contribuir para esto yo creo que vosotros ya habéis matado al principio no antes de que el chaval empezará a jugar mucha prensa y ya criticaba pero el víctor hockey la el análisis tiene que ser dentro de un tiempo la idea era traer un jugador con capacidad de goles joven porque tenemos a lewandowski y para que él va creciendo con el tiempo la idea ha sido ha sido esta víctor el tiempo dirá yo creo que no se pagó de lo que es el mercado no se ha pagado ninguna locura creo que él el sitio ahora acaba de pagar 25 millones por un jugador de 17 años que de de argentina víctor costó 30 y cuando la gente habla 35 se triunfa si gana cosas el barça eso sí que será y me encantaría que fuera así la idea es que no queremos vender a nadie por supuesto porque hemos encontrado un poco este equilibrio a nivel de plantilla por la idea también era incorporar uno o dos jugadores de esta idea importante para ayudar a nivel competitivo pero como te he dicho el club ha hecho un esfuerzo y no sabemos si tenemos que medir o no pero si somos obligados intentaremos que no sea no tocar en el corazón del equipo lo que tiene la mía es algo que tiene jugadores distintos o sea una capacidad de toma de decisiones que nadie lo tiene los timings está por encima de los demás a nivel de lo que es el raciocinio yo creo que estamos si delante de algo distinto por eso tenemos que cuidar y dejar que la cosa sea con tranquilidad lo bueno que ha tenido leo es que tenía un equipo que no le exigía nada o sea ha tenido un ambiente de crecimiento los primeros años donde no tenía la responsabilidad no tenía la presión de nada era muy inteligente y atento a todo y eso lo ha hecho crecer y cuando cuando tuvo que ser el responsable digamos de una generación junto con los demás pero ya tenía toda la experiencia para esto sentí ayudada por los goles de samuel por las jugadas de joni los de iniesta los de xavi las defesas de de valdés los cortes de puyoles o sí que me sentía me sentía ayudado o sea esto final hemos ganado muchas veces hemos perdido por ser mejor o peor o sea no creo que el fútbol haya tanta influencia así yo creo que el lugar todavía es algo dudoso para para el público en general hay veces que que cambian las las decisiones otras no hay hay que mejorar mucho para que de verdad el bar sea algo funcional que que de verdad ponga la justicia o la orden como llamemos para en el fútbol porque al final es una cosa recién a mí me da una sensación que está está parando los partidos estamos todos pendientes de acciones que quizá el árbol ya lo tiene claro y no la toma o si la toma está superando todo que es interpretación todo que son jugadas que todo eso interpretativo yo creo que aún hay muchas dudas y ahora sigamos con el temazo principal como sabemos rober levandowski está dando mucho que hablar su rendimiento de la pasada temporada pues bajó bastante sobre todo después del mundial de catar el polaco estaba recibiendo duras críticas en mi opinión muchas de ellas han sido injustas y hace poco pues levandowski habló una entrevista que dio a un famoso medio de su país y reconoció que el 2023 ha sido un año muy duro para él incluso lo ha pasado mal psicológicamente también ha reconocido que este nuevo año 2024 pues se siente mejor y eso se ve también claramente en su rendimiento que ha mejorado bastante a pesar de todo pues sigue siendo el máximo goleador de barcelona con nueve tantos y ha sido clave por ejemplo la última victoria en la liga frente al alavés pues vienen muchos rumores sobre el futuro de levandowski no se sabe si se va a quedar en el barcelona si va a ir a arabia la próxima temporada sobre todo con la llegada del nuevo entrenador pues bien fuentes cercanas al club aseguran que levandowski no piensa ser un problema para el barcelona él desea seguir su gran deseo es seguir triunfando de barcelona ganar títulos pero si el nuevo entrenador no cuenta con él él no va a poner ninguna pega en marcharse o dejar el barça la próxima campaña es decir si el nuevo entrenador cuenta con él él va a seguir y lo va a dar todo en el campo pero si el nuevo entrenador no cuenta con él pues levandowski no va a decir que de aquí no me voy que tengo un contrato etcétera sea se va va a ir a arabia o a cualquier equipo y encima va a dejar dinero para el club yo la verdad pienso que la actitud de levandowski desde su llegada al barcelona pues ha sido ejemplar no solamente dentro del campo sino también fuera de él y con esta decisión pues que acaba de tomar lo está demostrando una vez más así que ojalá que la rompa si el nuevo entrenador cuenta con él y si no pues que tenga muy buena suerte en su nuevo equipo esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos